Hola, bienvenida de nuevo al canal. Hoy lo que os voy a traer va a ser mi rutina de maquillaje diaria, como yo me maquillo diariamente, ¿vale? Vais a ver mi realidad, los productos que utilizo, como los aplico y ante todo quiero pedir disculpas ya de antemano por si me vea una profesional de maquillaje, que yo no soy maquilladora profesional, yo me dedico a otra cosa, pero me maquillo diariamente como toda mujer. Así que yo el maquillaje que yo os traigo, mi manera de maquillarme diariamente, mi rutina de maquillaje, pues como yo lo hago habitualmente. Si es correcta o no es correcta, yo ya no me meto, pero es como yo lo hago diariamente. Así que si os interesa saber cómo me maquillo, quedará a ver el vídeo. Así que vamos a comenzar. Yo ya he llevado aplicado pues mi cremita hidratante, mi contorno de ojo, ¿vale? Y dejo que se absorba en la piel. Yo por la mañana tempranito, mi maquillaje de diario, yo no utilizo ninguna prebase, ¿vale? Para que el maquillaje me aguantea más. No, pero como tiene silicona y demás, el que yo utilizo es, a lo mejor quiero un maquillaje más elaborado, quiero que me dure más tiempo, por si utilizo este primer de Catrice. Pero diariamente, la verdad, no me lo pongo, ¿vale? Una vez que tengo la carita ya con el producto hidratante, el contorno y la cremita ya absorbida, pues comienzo a aplicarme mi corrector. ¿Vale? Este es mi corrector que tengo, el de Kiko. Y normalmente con el dedo, ¿vale? Así. Y a toquecito. A toquecito. Me parece que me ha puesto mucho. Tanto debajo de... Para cubrir las ojeritas, como las manchas que tenga, algún granito que me haya salido ese día, ¿vale? Algunas rojes que tenga. Y ahora cojo la Beauty Blender, que la tengo un poquito húmeda, y por la puntita, pues intento a toquecito, pues distribuirme bien el corrector. Y también me lo paso un poquito por aquí, ¿vale? Por el ojo, por el párpado. Lo que quiera de producto. Lo siguiente que me aplico es mi base de maquillaje. Ahora estoy utilizando esta de Bourjois, esta que es Eye Matte, en el número 4 Beige. Es la que me estoy aplicando. Porque ya tengo la carita un poquito más blanquita. Y me aplico esta. Me lo pongo así por la carita. Un poquito también con el cuello. Y comienzo con la Beauty Blender con la parte más gordita, ¿vale? Y voy extendiendo el producto. Y también en la parte de la ojerita. A toquecitos para no arrastrar ya el corrector que teníamos aplicado. Y los productos que me voy a ver son los que utilizo tanto para un maquillaje de diario como para un maquillaje más sofisticado, más para noche, ¿vale? Porque son los productos que estoy utilizando ahora. Y hasta que no lo canse, pues no suelo yo comprar más bases de maquillaje. Siempre tengo en uso dos bases de maquillaje. Siempre. No me gusta tener muchas bases abiertas. Por las orejitas también me doy, ¿vale? Se me queda más blanca. Más o menos ya estaría así. Si veo una parte que está un poquito más roja, vuelvo por aquí, pues vuelvo a aplicar la base. Y dejo, ahora dejaría que se acentase la base. Esta base es bastante mate, ¿vale? No te suele sacar mucho, mucho brillito, pero yo siempre la matifico un poquito con algún polvo que tenga matificante. ¿Y cómo me aplico yo mi polvito matificante? Pues tengo una borlita, una esponjita, cojo un poquito de producto y yo me lo aplico así en el ojito. Y en el otro igual. Así es como yo lo hago. Y para el resto de la cara sí utilizo una brochita, ¿vale? Cojo el producto y me lo aplico así polvo. Yo me lo aplico por toda la cara. Muy suave. Voy un poquito. Este polvito te deja un poquito, ¿lo veis? Como un poquito amarillita. O a mí me lo parece. Y así pues como que disimula más las rojeces, las venitas y demás. Bueno. Ahora me veis la cara como muy plana, muy plana, muy plana, así que le vamos a meter un poquito de color. Yo voy a utilizar estos polvos bronceadores y este iluminador. Y puedo utilizar esta misma brochita. Y me aplico un poquito aquí en la frente como si me hubiese tostado un poquito con el sol. Y por la frente, por la nariz. Y por los pómulos. Tiene la cara un poquito más de volumen. No está tan tan grande. Por debajo de la mandíbula también. ¿Vale? A veces me dejo así ya los pómulos, no me los toco más y otras veces pues me pongo un poquito de colorete, ¿vale? Ya depende del día, de la pieza que tenga. Cojo otra brochita hecha de mercadona. Cojo un poquito y un poquito aquí en la manzalita. Movimiento ascendente. Y ahora con esta pues lo difumino un poquito. Más o menos. Vale. Lo siguiente que yo me haría sería las cejitas, ¿vale? Con un lápiz que es lo que yo con lo que mejor me manejo. Este uno de Catrice que este me va muy bien. Me las peinaría un poquito. y rellenaría un poquito. Yo empecé a hacer con una línea aquí abajo. Otra que es útil arriba. Pero así, ¿vale? Yo por la mañana no estoy yo para mucho entretenimiento. Y aquí igual. Esto es real como la vida misma, ¿vale? Sin postureo como yo me lo hago por la mañana antes de llevar el niño al cole. ¿Vale? Más o menos miro que estén similares. Que muchas veces digo, Dios, ¿cómo me he hecho las cejas hoy? ¿Vale? Espero que se siente un poquito y luego cepillaría, ¿vale? Si tengo mucha, mucha prisa, pues utilizo una sombrita así color piel. Por ejemplo, esta del Mercadona. Cojo un pincelito de estos sueltos de difuminar. Y ni primer ni nada, ¿vale? Y así mismo. Unifico el párpado. Si tengo muchas ganas de eso, pues me pondría una sombrita aquí en la cuenca, ¿vale? Para crear un poquito más de profundidad. Y ahora me aplicaría, me haría la línea del ojo que utilizaría un... Suelo utilizar más este tipo de formato en rotulador, ¿vale? Y nada, pues lo haría muy despacito. ¿Vale? De aquí yo siempre lo hago desde la punta de esta la niña hacia afuera. Porque tengo los ojos muy redondos y así pues me lo veo yo como más rasgado. Y si tengo mucho tiempo, pues con una sombrita marroncita oscura que tenga, por ejemplo esta de las cejitas mismas, pues me taparía los huequecitos. Para intensificarlo un poquito. y siempre utilizo siempre color así marroncitos porque me siento más segura a la hora de aplicarlo. hay menos margen de error me parece a mí. Porque a mí me gusta y maquillada pero no me gusta y exagerada. Y aún así a veces se me va la mano. Bueno, pues sería más o menos sin los ojitos. Los ojitos, las cejas, ¿veis? Más o menos. Y luego pues me sería una máscara de pestaña que yo sin máscara de pestaña no salgo a la calle y si salgo a la calle tengo puestas las gafas y hay veces que solamente me pongo máscara de pestaña en la puntita externa así, así arriba y abajo o en todo el ojo depende de la puesta que tenga. Yo ni me la rizo ni nada, yo el rizo también me da susto, me da miedo. Esto que acabo de hacer no se hace, ¿vale? Porque lo que hace es bombear el aire dentro de la máscara y lo que hace es secarla. Nunca lo hago, no sé por qué lo he hecho ahora. Y abajo también. Ya de labial no me he traído no me he traído el que me pongo espérate un poquito que lo voy a buscar. Este sería seguro el que me pondría por la mañana. Es el que más me está gustando ahora el que me pongo este de la marca Essence no es por hacer publicidad ante todo también deciros que no lo he dicho al principio del vídeo que todos estos productos me los he comprado yo, ¿vale? no me patrocina ninguna marca porque los enseñe ni nada, ¿vale? Así que yo me pondría este de Essence es que me encanta este labial ¿Veis? Este marrón rosáceo me encanta. Este es el número 3 el con Naturalis y el que me pondría seguro. ¿Veis? Es como un rosa pero amarón a ello. Este sí lo llevaría mucho. Luego me quitaría esto. Y más o menos este sería el resultado, ¿vale? Yo más o menos llevaría más o menos este tipo de maquillaje. Muy natural, muy para por la mañana, para ir con una cara así como saludable pero no muy recargado. Este sería mi estilo. Si ha gustado pues edadme un dedito arriba así sabréis que os gustan estos tipos de vídeos. Hacedme un comentario bonito y constructivo. Compartid el vídeo en las redes sociales. Suscribidos al canal si no estáis suscritos. Y también suscribidos también a mi canal de blog Pandora Mechul. Un beso muy grande. Ah, y perdón a las maquilladoras si os ha dañado la vista lo que habéis visto. Nos vemos. Chao. Chau. 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 Chau.